Hola, hello world. Hola, ¿cómo están? Bueno, simplemente para decirles que tengan el mejor día de sus días. En el trabajo, en el estudio, en el colegio, con la familia, en todo lo que hagas, en cualquier trabajo que estés haciendo, o estés comenzando un negocio, o lo que sea que estés haciendo. Que tengas un maravilloso día. Solo para decirte que eres importante para Dios. Eres lo máximo. Nunca pienses que tú no vales nada, ni tampoco pienses en cosas negativas. Sé positivo al 100%. Tú puedes lograr cualquier cosa que te propongas, donde sea que estés. Puedes lograr cualquier cosa. Un sueño, quizás. O quizás un... algo que quieres, un negocio que quieres lograr, ¿no? Todo es posible para el hombre o mujer de fe. Eso es mi leva. Bueno, chicas y chicos, que tengan un maravilloso día. Y recuerden también mi pasado. Cuando yo era una niña, cuando yo era una niña, una niña muy pequeña, que pensé que no iba a terminar bien, porque nací en extrema pobreza. Y, bueno, aquí estoy. Dios me bendijo con una gran familia. Entonces, quiero decirte que tú eres importante, ¿ok? Piensa positivo. Que Dios los bendiga con un día maravilloso, ¿ok? Que Dios los bendiga con un día especial.